¿Para acomodar lo que falta como real en el equipo o por ahí creen un poco el envión que estamos haciendo ahora? No, sirve, sirve para descansar, parece que fuimos el equipo que más partidos jugó, tocó Copa de Invierno con Independiente, jugamos la Copa Argentina, jugamos Sudamericana y parece que el descanso sirve, siempre y cuando lo tomamos para descanso y no para pensar que ya logramos todo, entonces a ver que hay que descansar y que la semana que viene empezar con todo, de vuelta. Está claro que los resultados ayudan y colaboran en el crecimiento del equipo, el otro día se lo vio jugar con mucha autoridad, ¿crees que cada vez se consolida más como grupo fundamentalmente? Sí, sabíamos que partida tras partida íbamos a mejorar, íbamos a tener esos pies en un grupo nuevo y de a poco nos vamos acomodando, sabiendo de que podemos mejorar muchísimo, el otro día quedó demostrado, Colón nos pateó en un calarco y nosotros las jugadas que tuvimos, metimos una, se ganó y bueno, después hay que saber mantener los partidos, el fútbol argentino está difícil para todos y bueno, lo importante es que se gana, que se tiene arriba, que se va logrando el objetivo, que es estar entre los primeros y bueno, de a poco hay que acomodarse. Eso es lo más importante, que no le generan situaciones junto con ni un son los equipos que menos goles tienen, ¿eso crees que es algo que hay que mantener, que va a ser clave para la consolidación del equipo? Sí, la parte defensiva seguramente es lo principal, saber que estaban muy pocos goles, sabiendo de que tenemos jugadores arriba que en cualquier momento pueden meter alguna y entonces hay que hacer un buen grupo, lo hicimos, estamos cómodos, de a poco nos vamos acomodando, vamos mejorando muchas cosas y todavía quedan un montón de fechas para seguir mejorando, ojalá que mejoremos el juego, sabemos que tenemos que mejorarlo, lo podemos hacer, hay jugadores para hacerlo y bueno, ojalá que estas nueve fechas...